Pero es que yo vi algo, algo allá, de negro Oye A ver, espere, déjeme meterme ¿A dónde? ¿Qué hay, güey? ¿Qué es, güey? Ah, eso es una piedrota, jefe Mira ¿Quién eres? Hola No mames, no mames, no mames, espérame Pásame esa madre Ahí está alguien, ahí está alguien, ahí está alguien Espérate, 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 espérate Ay, no Allí está alguien, güey Allí está alguien, ahí está alguien acostado, mira ¿Si lo alcanza a ver o no? No Vete por aquel lado, vete por aquel lado Espérate, espérate, ahí está alguien, ahí está alguien, ahí está alguien ¿Eh? No manches ¿Ya viste qué es eso? Hola Espérate, 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 espérate Voy a poner ahí en el alfón ¿Eh? No mames, allí está alguien acostado, güey Allí está alguien acostado Espérate, espérate A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver Es una persona Aguas, aguas, aguas Es una persona, güey, es una persona Espérate, espérate, güey Espérate, es un señor, güey, es un señor, es un señor, güey Aguas, no, 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 espérate, espérate, güey A ver, güey, ten Pues está dormido, güey Si se está moviendo es porque está dormido, güey ¿Qué, güey? Este señor no estaba el otra vez, güey A ver, ha de estar dormido, gente A ver, Hugo, ven, güey, ven, ven, ven Agarra la cámara, güey ¿Peras tú? Sí, espérame, güey, yo le voy a hablar Agarra la cámara, agarra la cámara No me da nervios, güey Aguántame, aguántame Pero no te acerques tanto No manches Yo le dije, yo le dije Esa persona no está dormida Pero movió el pie ¿Tú lo viste? Sí, güey ¿Tú viste que se movió el pie? Sí Yo no, yo vi que esa persona no está viva Oh, no sé, imagínate más Es que no sé, payaso O habrá sido mis nervios, no sé No se mueve, no se mueve ¿Qué hacemos? Hermano, no, no toques No, 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 no Háblale a la policía ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Espérame Dios, espérame, voy a tocar, güey Me voy a dar cuenta, a ver si está Si está vivo, güey Ah ¿Qué hacemos? A ver, lo voy a tocar, güey Lo voy a tocar Yo le moví nomás el pie, payaso ¿No lo enseñaste que se movió? O sea, yo lo vi Pero yo siento que fue mi imaginación, no sé Yo digo Fue el pie este de este lado El izquierdo Lo movió ¿Ve está? Sí, güey Pero a lo mejor fue una reacción O no sé Por eso le eché agua, que me sagrada Oiga Payaso No, güey Cuidado, cuidado No, no, no 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 No, no, no No, no No te subas ahí ¿Qué hacemos? Es mejor irnos Pues dile a tu hermano Señor Oiga Está vivo, güey Sí está vivo Sí está vivo Entonces no fue mi imaginación Sí movió el pie Sí se está moviendo Sí se está moviendo, güey Sí está vivo, güey Sí está vivo Se está moviendo, güey Se está moviendo Está vivo, güey Está vivo, güey ¿Qué hacemos? ¿Qué? ¿Qué hacemos? Pues despiértalo Lo despierto O tú, Moni Tú eres mujer A ver si está vivo, güey ¿Aquí te cuidamos? Buenas noches Es que a lo mejor a nosotros No nos hace caso Porque somos hombres A ver, a ver A ver, a ver A ver, a ver A ver, a ver, a ver A ver, a ver, a mi carnala A ver, ten A ver, ten A ver, gente Ven, vé, móvelo tú, carnala Voy, móvelo tú Vé, móvelo tú Sí está vivo Sí está vivo esta persona, mi gente Pero con mucho cuidado Te lo juro que está vivo, güey Te lo juro que sí está vivo Sí está, sí está Sí está, se movió en pie ¿Viste? Ahí se movió en pie Te estoy diciendo, muy bien Buenas noches Oiga, estamos Estamos viendo el pie, hermano Está viendo el pie ¿Qué hacemos? Oiga, a ver, a ver Vamos Aquí lo viste Sí está vivo Sí está vivo Sí está vivo ¿Sí va? Sí, está viendo el pie Vamos a levantarlo, güey Amigos de TikTok Amigos de TikTok Amigos de TikTok Vamos a levantarlo Voy a cortar en TikTok Voy a cortar en TikTok Vámonos todos al Face El payaso de la Toledo Vámonos todos al Face El payaso de la Toledo Voy a cortar en TikTok, mi gente Sí está vivo Sí está vivo Vamos, gente, vamos Lo vamos a levantar, gente Lo vamos a levantar Amigos de TikTok Amigos de TikTok No, vamos Voy a cortar en TikTok Vámonos todos al Face El payaso de la Toledo Mira, se levantó, se levantó, güey, se levantó. Se levantó, güey. Amigo. Lo levantaste, güey. Señor, buenas noches. ¿Por qué me espalda esta? Amigo. Piensa que le vamos a hacer daño. ¿Por qué le vamos a hacer daño? Porque le vamos a hacer daño. Se levantó, se levantó. Ya está mayor, güey, ya está mayor, ya está mayor, güey, ya está mayor. Amigo. Señor, buenas noches. Perdón por molestarlo, perdón por deba... A ver, ¿qué dice? Mande, ¿qué dice? No lo escuchamos. A ver. ¡Mande! Que no salgamos, güey, no está corriendo, güey. A ver, agarra la cámara, güey, agarra la cámara. A ver. ¡Lo vamos a ayudar! No manches, me dio mucha susto. ¡Lo vamos a ayudar! ¿Usted vive aquí? Es una máquina. Aquí vive. ¿Aquí vive usted aquí? ¿Aquí? Aquí descansa, aquí duerme. Pero yo he venido varias veces y nunca lo he visto aquí, señor. Ah, lo que pasa es que aquí duerme usted. ¿Cuántos días tiene durmiendo aquí? ¿Cuántos días? Ah, muchas, muchas veces. Sí. ¿Mande? Ya no se puede ir. ¿Cómo ves, güey? ¿Qué es eso? Payaso. ¿Por qué ya no se puede ir? A mí se me hace que se las truena. ¡Mande! Ve su voz. No manches. Que él falleció en la carretera, güey. Ay, no mames. ¿Usted falleció en la carretera? No, payaso. ¿Está el loco? ¿Algo que quiere que llevemos? ¿A dónde? Que la llevemos a Tijuana. Está muy lejos. Usted se encuentra en Guanajuato. Pero. Que él falleció en esta carretera, güey. No mames. Véseme su sueño. Ya está fallecido, güey. No mames. Este señor ya falleció, güey. Este señor ya falleció. Mira, 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 mira. Está haciendo una cruz. Cruz, cruz. Esta persona ya falleció. ¿Y por qué quiere que lleguemos eso a Tijuana? No manches. ¿Mande? ¿Usted va para allá? Mucho escalofrío. ¿Y qué le pasó? A ver, cuéntenos. Ay, usted tuvo un accidente aquí. Y usted venía solo. Venía manejando. Pinche. Ay, no, 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 no. Ah, venía con su familia. Que venía con su familia. ¿Y su familia dónde está? ¿También falleció? ¿No? Ah, ellos vivieron. ¿Quién? ¿Su esposa? ¿Y quién más? Su esposa y su hija sí vivieron. También venían en el carro. No manches, payoso. ¿Y qué vamos a hacer? ¿Vamos a ir hasta Tijuana? ¿Quién dice que yo? A ver, ¿qué es lo que trae una bolsa? ¿Y eso quiere que llevemos a Tijuana? ¿Una muñeca de mi hija? ¿Una muñeca de su hija? ¿Ocupa que la llevemos? Payaso, pregúntale cuántos años lleva aquí. Yo nunca le voy a ver. ¿Cuánto tiempo tiene que usted falleció? ¿Eh? Diez años, güey. ¿Su hija debe estar grande, güey? Ya. ¿Cuántos años tiene su hija? ¿Y para qué quiere la muñeca? No, payaso, espérate, payaso. No vaya a ser brujería. Trae veladoras, güey. Trae veladoras, güey. Ve, güey. Trae veladoras, güey. Trae veladoras, güey. Payaso, no vaya a ser brujería o algo, no, güey. No vaya a ser brujería o algo, no. Pues si lo estoy viendo aquí, me estoy poniendo bien tenso, payaso. Tengo la piel chinita, moni. A ver. No manches, payaso. Ya me está doliendo la espalda, ¿eh? Trae algo en la bolsa y que se está dando. ¿Qué es lo que te está dando? Está bien. Salud, le digo, ¿qué es eso? Nos vamos a ayudar para que vayan. Esos son veladoras, moni. ¿Veladoras? Trae veladoras, hermano, mira. Y trae más cosas adentro. No manches. ¿A dónde va? Sacó unas veladoras. Hoy nos hablan. A ver, vamos. Ve, 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 payaso. Yo aquí llevo la cámara. Sí, yo también. Ahorita tengo agua consagrada. Ahorita te doy, espérame. Pásame. Oye, payaso. Enfrente de él se vio algo, ¿eh? Se vio algo enfrente de él. Moni, allá. No sé dónde nos va a llevar. Ay, Dios. Algo anda con él, ¿eh? No está solo, ¿verdad, jefe? Pregúntale, payaso. Pero es que yo vi algo, algo allá de negro. Oye. ¡Mande! ¡Que le tapamos ahí! ¡Que le tapamos ahí, güey! A ver, espere, déjeme meterme. ¿A dónde? ¿Qué hay, güey? ¿Qué es, güey? A ver. Ah, eso es una piedrota, jefe. ¿Ahí qué hay, o qué? A ver, espérame. Espérame. Payaso. No manches, esa cosa se ve que está bien pesada, Moni. ¿Qué? Eso se ve que está bien pesado, payaso. ¿Qué hay aquí abajo de la piedra? No mames, es un hoyo, güey. Mira. No manches, payaso. Hay dinero allá. ¿Hay dinero? Allá. Mucho dinero. No mames, está bien profundo esto. Yo, mamá, no puedo llevar. ¿Usted no se lo puede llevar? Alá, payaso, está profundo eso. A ver, que hay mucho dinero, güey. No, no vas a poder estar bien pesado, güey. Yo creo que apenas si tres podemos con esa piedra, miren, enséñalo. A ver, aguánteme. Vean, raza. Dicen que hay mucho dinero aquí, mi gente. Mira, Moni, de acá lo puedes ver. Ahí voy, voy. A ver, aguántame, te agarro tu cámara, carnala. Estoy muy bien, dale. No mames, güey, que hay mucho dinero, güey. ¿Eh? ¿Eh? Mira, está bien profundo eso. No, hermano, está bien profundo. ¿Eh? Está bien profundo eso, mi hermano. A ver. Para, me... Espérame. ¿Tienes que poner como una escalera? Payaso, pero, pero te voy a decir una cosa. Ahí está muy profundo. Mira. Ahí apenas como tres para levantar esa piedra, payaso. A ver, güey, deja levantar, güey. Dice Lulú Mendoza, dice, es el papas fritas. ¡Señor! No sé, mi Lulú. Se siente bien. Ay, no. ¿Y qué año, oiga? ¿Eh? ¡Señor! Aquí estaba. No, mames. ¿Y el señor? Hermano. Payaso. ¡Señor! Eh, Moni, ¿estaba al lado de nosotros? Yo estaba acá, señor. Payaso, ¿aquí estaba al lado tuyo? Aquí estaba parado, güey, aquí estaba parado. Sí. ¡Señor! Oiga. A ver, vamos a buscarlo, güey. ¡Señor! ¡Señor! ¡Ey! ¡Señor! Payaso, acá no hay nada, güey. ¡Señor! Payaso, no manches. ¿Dónde está? Espérate, 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 espérate. ¡Ay, no manches! ¡Señor! No hay nada, payaso. ¡Señor! ¡Oiga! Buenas noches. ¡Oiga! Espérase, vuelve a ir para allá. ¡Señor! ¡Mande! ¡No está! ¡No mames! ¿Qué pasó, güey? ¡No está el señor, güey! ¡No mames! ¡No me haces! ¡Ay! Espérate, espérate, espérate. Es que ya me está dando más, 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 este... ¡Nervios! ¡Ah! ¡Ah!